¿Qué es la acusación de la organización de la organización? ¿Qué se ha hecho no solamente en la sierra de Perijá sino en función de la resistencia del pueblo suriano en contra de los proyectos devastadores del carbón y todo lo que significa la destrucción definitiva del ecosistema en el Estado Subido? por lo tanto independientemente de que sabemos que los medios de comunicación no están del lado del movimiento popular de resistencia estamos aquí y seguiremos estando aquí como Consejo Popular los invitamos de todas maneras a seguir esta lucha ha sucedido un hecho realmente horrible nuevamente el genocidio en la sierra se mantiene otro hijo de Carmen Fernández hermano de Alexander Anita ha sido asesinado esto es un hecho que ya pone al borde de una situación totalmente irracional en donde los poderes nacionales están actuando como les da la gana en función siempre de los poderes que ellos han defendido y que nunca será distinto en la medida en que el pueblo venezolano realmente no responda como tiene que ser en este caso la muerte de este compañero nos dice nuevamente y nos obliga a preguntarnos cómo va a ser la respuesta este es el punto de partida y esperamos que después de esta rueda de prensa y las declaraciones de Luzbi podamos abrir un debate para lo cual saquemos algunas conclusiones de lucha concreta de solidaridad no solamente con los pueblos del Periján sino en general con todo lo que es la resistencia del pueblo venezolano indígena, campesina, obrera, etc. las palabras de Luzbi podamos abrir un debate primero el día jueves pasado ya hoy se cumple una semana el presidente de la asamblea nacional y el segundo jefe, vamos a decir así, del partido del gobierno y uno de los hombres más importantes de este gobierno chavista él precisa que hay en Altamira pues en una quinta que fue ayer nada fue ayer nada se consiguieron unos dólares unos miles de dólares y unos papeles y comienza a leer los nombres de cabeza de esos papeles y de pronto dice que aquí está Homo Natura hasta el logotipo de Homo Natura no enseña el papel sino que dice que que es el logotipo de Homo Natura bueno, a esta gente le estamos haciendo un seguimiento y pasó a otro punto esto es algo muy delicado porque es una orden que prácticamente que da este señor con todo ese poder que tiene en Venezuela eso es una declaración de podemos decir así, de acoso de guerra a los grupos que estamos en el Estado de Asturias ayer hubo una reunión de los grupos ecologistas y ellos dicen que no es Homo Natura solo señalada sino todo el movimiento ecologista y social del Estado de Asturias todos trabajamos juntos en esta lucha ese señalamiento a qué va a ser ahora va a llevar a estar la fiscalía va a dar lo que hoy va a dar lo que sí se ve es que ya comienza un malestar entre las filas del PSUV contra nosotros si es verdad que se está investigando a la Sociedad de Homo Natura a sus pasos entonces cualquier cosa que a uno le pase a cualquiera de nosotros o a mi persona que yo soy el coordinador de la Sociedad de Homo Natura y fundador pues de esta organización el culpable sería Jordano por la manera pues tan alegre como señala a Homo Natura dentro del complot dentro del golpismo dentro del enemigo del gobierno esto no es un ministro aislado las primeras acusaciones que se hace contra la Sociedad de Homo Natura la hace la Asociación de Ganaderos de Machique nos acusaban para que de entonces de ser un representante de los de Sendero Luminoso en Machique en la sierra de Pelejá que el contacto directo que tenía o Club y Portillo era con con Abigail Mami y esto lo dijo los ganaderos y esto está recogido en un informe del ejército que se llama los enemigos del ejército en el Estado de Surio después de los traficantes de Bolito Palma aparezco yo con una descripción al respecto con una vinculación con con los peruanos ¿no? esto luego lo y en la Cuarta República el gobierno decía la ley de Copey los diputados Marcelo Monózio los diputados por Copey en la Asamblea Legislativa del Estado de Asturias sacó un documento público donde le decía al rector A.E.L.U. y M.A.S. el problema donado que que recogiera a Luzi Portillo a los comunistas que estaba alucinando en la queda de Pelijano desde que llegó de El Portillo comenzaron la violencia en Pelijano cuando llega el nuevo gobierno no se me acusa como guerrillero como peruano sino que se me acusa Martín Mendoza presidente del Corpo Asturias el general Martín Mendoza me acusa de ser un agente de la CIA de estar vinculado con transnacionales mineras como dijo el diputado Alcadio Montiel públicamente y comienza cuando hicimos la marcha Miraflores el 31 de marzo del 2005 nos acusa directamente Corpo Asturias Orangel Paz que era el gerente general de Corpo Asturias nos acusa a nosotros de tener una manipulación permanente con los indígenas de ser paramilitar nos acusa de paramilitar repartieron hojas públicas en Mara acusándome a mí a Luis Portillo y a la Organización Sociedad de Monatura acusándonos de paramilitares decir paramilitares en la tierra de perijada esto es una cosa bien bien peligrosa sin embargo hemos seguido trabajando con todo esto a cuesta con todas estas acusaciones cuando hay la huelga de hambre el padre corta que se levanta la huelga de hambre el padre corta decide que en esta reunión debía estar Luis Portillo porque entre él y Luis Portillo fue el acuerdo de hacer la huelga de hambre con todos los grupos sociales de Venezuela y en especial de Caracas el día le dijo con ese señor este gobierno no se reúne con esa reunión no se reúne entonces esta es una vieja data cuando Maduro estuvo en la cancillería ordenó a uno de los trabajadores que hiciera una investigación allá en Maracaibo y llevó una encuesta donde se investigaba Luis Portillo la vinculación los costes nacionales el dinero que manejaba esta encuesta se la dieron a un señor que es amigo mío y yo leí la encuesta ¿no? y esa encuesta guardada por aquí entonces ahora sale Dios dado de nuevo con esto entonces la gente se pregunta ¿pero por qué de nuevo sacan esto? bueno porque ahora Chávez se murió el gobernador del Estado de Zulia decide abrir todas las minas de carbón que Chávez paró a nivel nacional en nueve en nueve pronunciamientos públicos Chávez dice ay paren ese carbón ese carbón no se puede esotar si no me muestra a mí decía él en aquel entonces que eso va a dañar pues cuando se para el carbón lo primero que hace el presidente de Cosposturia en salir de Cosposturia y se va a ser embajador de Argentina no había manera de sacar a Martín de Mendoza de Cosposturia Cosposturia sistematizó todas las las minas que se iban a flotar en el Estado de Zulia que eran varias desde el norte hasta el sur desde la mina mina norte en Aguajira hasta Castigo del Cubo que eso continúa a Táchira a Lovatera eso se paró todas las empresas se van dejaron sus concesiones su derecho de explotación por no enfrentarse entonces a los ecologistas también al gobierno a Chávez en especial ellos se van la mina norte se cierra la mina Paso Diablo que se llevó que estaba explotando 8 millones de toneladas de carbón al año llegaron a 2 se vino toda la producción de carbón abajo a partir de este pronunciamiento pero ahora lo quiere abrir a la escala conjuntamente con Carbosturia y con el Ministerio de Petróleo y Minas también se quiere en Maracaibo cerrar la barra del Estuario de Maracaibo juntos como decimos lago porque son no es lago es un estuario cerrar el canal de la venación del Estuario de Maracaibo sacar todos los puertos petroleros que hay en la costa del lago lo cual significaría llevar a la ruina a esos trabajadores a por ejemplo talleres centrales y trabajan más de 2.000 trabajadores entonces van a cerrar este puerto para donde van la gente de bacaquero la gente de Miranda la gente de Carima a trabajar le harían sacar todos esos puertos y llevarlos a las islas San Carlos San Bernardo una misma isla Zapara y Isla de Pájaros en Isla de Pájaros montarían el puerto de Maracaibo y otros puertos como el puerto de cemento en Isla San Bernardo San Carlos sería el puerto de carbón y en San Bernardo y en Zapara sería el puerto petrolero entonces se quiere cerrar el agua de Maracaibo con el cuento de que la sal es la que trae la intoxicación del estuario de Maracaibo lo cual es falco no es la sal donde hay un volumen de agua por ejemplo como un envase de Maragote también hay un espacio al interior del lago donde no hay oxígeno no hay movimiento entonces ellos dicen que el lago de Maracaibo tiene un gran espacio un 20-30% donde no hay vida ellos llaman un cono y polinéctico anóxido o sea un cono un espacio donde no hay oxígeno es anóxido es anóxido no hay movimiento por lo tanto ese es el problema del lago y que lo produce la sal no eso lo produce la materia orgánica que arrastra los ríos que se descompone en fósforo nitrato nitrito hasta llegar a amonio eso igual lo hay en Manuel Lote y en el envase de Tule porque eso lo porque arrastra también los ríos principalmente el río Socuy arrastra materia orgánica que se descompone y forma la hidroificación entonces ese es el falco ha habido un debate en Maracaibo de cuatro jueves seguidos en la facultad de ciencia con biólogo especialista con limnólogo y ha habido un debate con el clan el instructor de conservación de la maracaibo del Ministerio del Ambiente que era asesor científico de la gobernación y le tumbamos esa postura al respecto ¿no? el cuento de cerrar la barra del Estadio Maracaibo es construir Puerto América este es un puerto para el imperialismo este es un puerto para Colombia que está bajo bajo un TLC este puerto de América igual que el puerto de Igales esto toma parte de los intereses de las transnacionales que operan en Colombia eso no es para el Estado de Tule también este movimiento con la cura forma parte de todos los movimientos del Zulia y de Venezuela en función de la defensa de los derechos humanos de los territorios de los pueblos indígenas después de ocho muertos el gobierno fue el que se dignó a entregar las tierras a los pueblos yupas se entregaron unas haciendas pero ya faltan otras faltan cinco haciendas para el pueblo que dirigía Sabino que dirige hoy su hijo del centro piloto Chactapa ahí faltan cinco haciendas no fueron entregadas ellos ocuparon dos haciendas donde matan a Lio Danita Cristóbal es en esta hacienda porque hay un escuadrón de la muerte conformada por la Guardia Nacional los guardaespadas los ganaderos y los sicarios de los ganaderos el sicariato ganadero como decimos nosotros y la Guardia anda exterminando la orden que hay y recordemos que en Estulia en Machique el alcalde que gana es el Toto Márquez acusado por por la Guardia Nacional en aquel entonces cuando cuando Pérez Castorial acusó en la televisión el programa detenido diseño acusa a Coto Márquez de estar vinculado a los paramilitares y y todo todo más chique sabe la vinculación que tienen estos márquez con el paramilitarismo pues la idea es quitarles todas las tierras que los yupas ocupan que no han sido pagadas sus haciendas es sacarlos de esas tierras pues en el día de ayer en la mañana la Guardia Nacional al frente de la hacienda las delicias fue la última hacienda que ocuparon el grupo de salinos llegaron y mataron a Alexander y dieron a Leonardo otro hijo de Anita a Cristóbal que digo que es hermano de Alexander lo mataron y ahora la Guardia Nacional me llamó a mí y me dijo este es fácil que usted está diciendo este señor lo conseguimos asaltando a un guajiro yo le dije eso es falso porque ellos son sus padres guajiros ahí todos los guajiros se conocen es un tisio muy solo ahí no hay gente de otro lugar esto es un montaje que ustedes han hecho y además de asesinarlo ahora lo están criminalizando desde hace tres meses para acá desde la ocupación de estas haciendas ha habido un hostigamiento fuerte por parte del ejército y la Guardia Nacional el ejército está en dos fiscalías en Maracaibo entonces está en la fiscalía denunciada por el hermano de Sabino porque el ejército se entró allí y le partió la cabeza patada y luego se lo llevan y al otro día lo llevan al se lo llevan a Fuerte Macoa luego lo trasladan al otro día al tribunal de la Villa y tiene ahora un régimen de presentación o sea que le cayeron a palo y ahora él es víctima dos veces también dijo a Anita este que mataron le cayeron entró el ejército y lo golpeó le dieron varios planes machetes lo llevamos al médico forense a la fiscalía y se determinó de que fue el ejército en el medio de esta situación está muy intensa el espacio que ocupa la gente de Sabino todos los días hay incursiones de los militares en estos momentos están allanando otra hacienda que está muy cerca de allí Altamira entonces hay un acoso pues porque la obra que tiene el ejército la guardia nacional el INTI a través de la alcaldía de Machique recordemos que allí está un hombre de gran experiencia de los martes en su primera gestión como alcalde de Machique tenía un control absoluto de todos los organismos nacionales y regionales que operan en Machique entonces pareciera que se está montando esta misma esta misma estructura nosotros nos oponemos en el Estado de Zulia a toda destrucción que se está haciendo en estos momentos en los ríos con permiso del Ministerio de Ambiente para sacar piedra para hacer carreteras para hacer vivienda en el río Apón en Machique en el río Palmar en la Villa Rosario en el río Cachirí que lleva su agua al embate de Manuel Ote en Mara todas estas luchas que estamos realizando no les gusta a los empresarios no les gusta al alcaldes de Machique no les gusta a Yascarna no les gusta al interior ambiente hay una hay una situación muy extraña con nosotros allí en la zona nosotros decimos que esta curación que hace Diosdado toma parte de estos planes que en el Zulia se vive es muy muy lamentable que el gobierno esté acusando a través de un hombre como Diosdado que esté acusando criminalizando vinculando al movimiento social a la sociedad humana en este caso específico con los golpistas que están en alta vida nosotros tenemos que ver nada con eso él tendría pues que demostraran esta acusación él tenía que presentar estas pruebas él tenía que él tiene pues que que ser responsable pues que en su actuación no puede ser que en unos tres cuatro minutos trate de destruir un trabajo que se está haciendo quizá en en el Estado de Asturias vinculado a los derechos humanos de los pueblos indígenas y a la defensa de de la tierra de Perinato eso es lo que por ahora quiero decir